Buenas people, se viene la segunda parte de decisiones que tomamos aquí en Night City las cuales pueden provocar que obtengamos una u otra arma, uno u otro auto o ninguno así que vamos con estos personajes, nuestra waifu Panam, Nash y Saúl son los que van a estar involucrados en diferentes momentos de la historia, en este caso cuando estamos siguiendo la misión principal para ayudar a Panam a atrapar, o sea, a conseguir nuevamente el Thornton, esta camioneta la cual estamos viendo en el gameplay y poder atrapar a Nash, que esto también va de la mano de conseguir el romance con Panam Palmer, lo que tenemos que hacer aquí es directamente ayudarla o sea, si bien hay varios diálogos, va a llegar un punto donde vamos a tener dos uno solo es el que nos va a llevar a ayudarla, una vez que vayamos a la base de los Raffen y los liquidemos a todos, va a llegar un punto donde vamos a eliminar a Nash el cual nos va a dropear esta arma, la Widowmaker, enviudador luego Panam va a tener una charla con Rogue, nosotros nos vamos a dirigir a la zona de Motel Sunset vamos a concluir el trato con los Calles 6, ahí nos va a llegar un mensajito de Rogue donde no le va a gustar mucho lo que hicimos, mientras subimos las escaleras nos vamos a dirigir al bar que se encuentra en la parte superior y como verán en el gameplay vamos a tener una especie de brindis y después vamos a tener la posibilidad en base a un par de diálogos de poder dormir aunque sea en la misma habitación con Panam lo que va a llevar a que comience el romance con este personaje aquí les muestro, fíjense, van a ver las dos caras de la moneda como nos trata Panam si le ayudamos a liquidar a Nash y como nos trata si optamos por no hacerlo aquí las dos decisiones son, o queremos un arma o queremos un auto o queremos el romance con Panam o no lo queremos en este primer vistazo les estoy mostrando digamos si queremos lograr el romance con Panam fíjense que acá vamos a dormir en la misma habitación pero en camas separadas caso contrario, vamos a llegar a este punto donde Rogue, como antes nos había mandado un mensaje para decirnos que no le gustó bueno, ahora vamos a recibir un mensaje donde va a estar bastante contenta nos va a dar la ubicación de un vehículo que nos va a regalar por haber hecho caso omiso a la petición de Panam este es el auto en cuestión creo que traicionar a Panam por un auto la verdad que no lo vale ya que después lo vamos a poder conseguir no sé si el mismo pero uno parecido a través del autofixer del capitán y creo que está más que claro que esto dificulta el romance con Panam los que jugamos en PC tenemos la posibilidad de que si optamos por esta opción a través de mods podemos forzar el romance con ella caso contrario, los que están en consolas la van a tener complicada fíjense que en este caso Panam pide las dos cervezas y no hay absolutamente ningún tipo de brindis ni nada directamente se toma la cerveza y poco más que nos ignora nos corta la cara como decimos acá en Argentina alto corte de rostro y una vez que termina de tomarse sus dos cervecitas directamente se dirige a la habitación y nosotros lo único que podemos hacer es mirar como se va y ahogar las penas escabeando ahí la cerveza así que es para que vean que a Panam no le gustó nada que no le hayamos ayudado a liquidar a Nash acá viene otra parte ya más adelantada de la historia cuando Panam nos va a pedir ayuda para poder conseguir el Basilisk vamos a tener dos opciones acá también ambas afectan el romance con Panam o sea todas las misiones donde está involucrada Panam afectan 100% a si queremos tener una relación con ella o no tengan en cuenta que obviamente las relaciones con Panam son heterosexuales o sea tenemos que tener un personaje masculino salvo que jueguen en PC como es mi caso donde habrán visto varios videos donde mi personaje es femenino y tengo una relación con Panam esto lo logro únicamente a través de mods lo correcto aquí cuando nos da a elegir es ayudarla va a empezar la misión para poder a través de esa locomotora conseguir el Basilisk y luego de un par de días ya teniendo el Basilisk armado directamente dentro del mismo vamos a hacer el delicioso con Panam lo que va a dar a que ya tengamos afianzado el romance con ella caso contrario cuando llegamos a este punto si directamente nos levantamos y no queremos involucrarnos todavía vamos a tener la opción de que justamente si le dimos ahí y nos arrepentimos vamos a poder seguir a los nómadas llegar a la estación donde se encuentra esa locomotora y seguir normalmente con la misión para ayudarla el tema acá es si elegimos no ayudarla y se van los nómadas lo que podemos hacer nosotros es ir a buscar a Saúl sería lo que llamamos acá un buchón ir a botonearle, a buchonearle, a decirle que es lo que está haciendo a Saúl directamente le estamos contando los planes que tiene Panam a Saúl no le va a gustar mucho pero nos lo va a agradecer si elegimos esta opción aquí cortamos toda relación luego con Panam o sea no hay vuelta atrás acá directamente la cagamos y mal o sea que yo la verdad que no recomiendo esto si bien lo que podemos obtener a través de digamos de cagarla el romance con Panam y ponernos del lado de Saúl es un vehículo fíjense aquí directamente vamos a recibir un llamadito de Panam donde nos va a decir todo menos lindo nos va a increpar por haberle contado todos sus planes a Saúl o sea llegado a este punto rompimos toda relación con Panam o sea después de esto a Panam no la volvemos a ver más y después de un tiempo van a recibir un mensajito de Saúl donde después de hablar un poco con él y de nosotros contarle de que Panam no nos quiere ni ver nos va a pedir que le demos un tiempo ese tiempo la verdad que va a ser eterno porque con esto como les dije anteriormente arruinamos el romance nos va a regalar este vehículo la verdad que el vehículo está bueno no lo voy a negar pero la verdad que creo que no vale absolutamente en lo más mínimo elegir esta opción para quedarnos con este auto ya que podemos conseguir uno bastante similar a través del autofixer del capitán pero es para mostrarle que a veces las decisiones que tomamos durante la partida que si bien no hay muchas algunas tienen incidencias totalmente negativas como en este caso que es arruinar el romance con uno de los personajes principales que es Panam Palmer ahora vamos con el siguiente que es Claire Russell una vez de que vayamos avanzando en la historia nos va a llegar un llamadito de Claire donde nos va a pedir que nos dirijamos al taller ya que ella nos quiere a nosotros como piloto en una serie de carreras una vez que finalicemos la charla con ella nos va a dar la dirección de su taller nos vamos a dirigir al mismo ahí nos va a comentar un poco cómo es la movida de esas carreras en este caso son una serie de tres carreras que si salimos bien clasificados vamos a llegar a una carrera final ese digamos es nuestro objetivo justamente con las misiones de Claire al finalizar la tercera carrera si nosotros queremos obtener los dos vehículos tanto el de Claire como el de Peter Samson logrando que ella no lo mate tenemos que responder en llegado a este punto como les voy a mostrar en el gameplay porque si ustedes no responden de esta forma o sea preguntándoles si se siente culpable de su muerte o sea de la muerte de su marido si ustedes no responden esto al finalizar la tercera carrera cuando ella nos lleva a un costado lo que le respondamos al final cuando llega a la carrera final lo va a matar de cualquier forma o sea esto es indispensable aquí les voy a mostrar que ya finalizada la tercera carrera cuando vamos siguiendo a Peter Samson ni una especie de camión lo enviste y queda Peter Samson acá vamos a tener varias posibilidades yo lo que les recomiendo es que siempre respondan esas preguntas ya que si dejan que pase y no responden Claire lo va a liquidar de una o sea lo mata de una directamente yo lo que les estoy mostrando ahora es la primera de las opciones para poder obtener los dos vehículos tanto la bestia de Claire como el vehículo que manejaba Peter Samson o sea nosotros le vamos haciendo preguntas tanto a Peter como a Claire para que nos vaya contando qué es lo que pasó realmente en esa carrera en la cual el marido de Claire murió aquí lo que respondemos si queremos obtener los dos vehículos es que lo dejemos que se vaya si bien no le va a gustar mucho a Claire directamente le va a perdonar la vida por eso le dije que es indispensable que al finalizar la tercera carrera le pregunten si se sentía culpable porque si no por más que elijamos la opción de que lo deje ir lo va a liquidar de una o sea va a ser carne de caño Peter Samson después nos va a llevar a un lado donde después de un intercambio de palabras nos vamos a hacer acreedor del vehículo de Claire el máquina bestia así que vamos a tener un nuevo vehículo en nuestro garage y después de un tiempo nos va a llegar un mensajito de Peter Samson donde para agradecernos que lo hayamos salvado de que el Claire lo liquidara nos va a obsequiar su auto su vehículo la verdad que está bastante bueno tiene muy buen manejo este auto el Type del 66 caso contrario que querramos que lo liquide fijamente le decimos que haga lo que quiera y Claire lo que va a hacer es fusilarlo directamente ahí sin ningún remordimiento creo que con un tiro era suficiente pero Claire optó por vaciarle el cargador en la cabeza como están viendo en el gameplay y lo dejó ahí apoyadito sobre el auto sobre un charco de sangre vamos a llegar al mismo punto que el anterior donde nos va a regalar o obsequiar su vehículo de esta eligiendo esta opción vamos a obtener uno solo de los vehículos el que nos daba Peter Samson gratuito después lo vamos a poder obtener un vehículo similar a través del autofixer del capitán ahora vamos con River esto en realidad yo se las pongo como opción pero digamos no creo que nadie la haga llegado a un punto cuando lo estamos ayudando a River a encontrar a su sobrino Randy fíjense ahí ya lo rescatamos a Randy junto a otros dos sobrevivientes esta es la parte digamos buena de la de la quest de River después de un tiempo nos va a llegar un mensaje donde nos va a invitar a comer y después de la comida vamos a a subir a esta especie de tanque de agua podemos tener una relación romántica con River únicamente si somos un personaje femenino y llegado a este punto sea femenino o masculino el arma la vamos a obtener siempre esta es una de las armas también que son parte del hijo de V y esto es lo que ocurre si en vez de seguir y ayudar a que River rescata a su sobrino por alguna situación bastante caótica en nuestra mente se nos ocurre irnos yo creo que nadie vaya a hacer esto pero les voy a mostrar lo que ocurre si directamente cuando estamos en la granja aquí como están viendo nos vamos a cualquier otro lado directamente nos va a llegar un mensaje de River diciendo que no nos va a poder seguir esperando y después de que leamos el mensaje automáticamente nos va a dar como un trabajo fallido o sea fallamos en la misión después de un tiempo yo acá me pegué una pequeña siestita nos va a llegar un mensaje de la hermana donde nos va a decir que encontraron el cuerpo de Randy y de River si nos dirigimos nuevamente a la granja fíjense ahí de Edgewood vamos a encontrar el cadáver de River lo más gracioso es que dicen que encontraron dos cuerpos el de Randy y el de River y el de River ni siquiera se lo llevó traumatismo se lo llevó a alguien los forenses o sea lo dejaron tirado ahí o sea se ve que a River les importaba un huevo digamos así que estas son las dos opciones yo creo que nadie va a elegir esta opción pero se las muestro y como les había dicho en el transcurso del video este vendedor que se encuentra en el estadio de Doctown nos va a poder vender el arma que nos dropea Nash así que vamos finalizando con esta segunda parte se va a venir una tercera justamente con personajes aquí en Doctown así que si les pareció interesante la guía les voy a agradecerme dejen un buen like que se suscriban no se olviden de darle a la campanita comentar y nos estamos viendo chau chau no se olviden de darle a la campanita no se olviden de darle a la campanita no se olviden de darle a la campanita